La semana ha ido bastante bien, quizá, bueno, pues este último entrenamiento ha habido un par de jugadores con molestias, se han tenido que retirar antes del entrenamiento y, bueno, habrá que evaluarlo a ver qué tal para el partido de mañana, pero, bueno, la gente está con muchas ganas y deseando que llegue el partido ya. ¿Ousmane estaría para jugar si hiciera falta? Sí, sí, la verdad es que ha trabajado muy bien, está bien físicamente y, bueno, si tenemos que utilizarlo, pues echaremos manos de él. Ese Sipo y a Mitogo para el partido de mañana, no sé si eso te hace cambiar algún planteamiento. Bueno, sí que es verdad que son una garantía, dos jugadores de mucha garantía cara al partido de mañana y, bueno, Mitogo en la defensa nos puede ayudar mucho y Mitogo en lo que es la medular también. La verdad es que todos los jugadores están muy bien, lástima de, pues eso, los dos golpes que han tenido, uno ha sido Héctor y otro ha sido Parada, que, bueno, que nos hace un poquito de dudar en cuanto a su participación en el partido de mañana, pero, bueno, estoy completamente seguro que los 11 jugadores que salgan de inicio en Torrelavega lo van a dar todo y van a venir con la intención de salir y llevarnos los tres puntos. Tenemos ahora tres partidos en los que estaría bien que la suerte ayudase un poquito, porque son contra equipos que están de la zona baja. Estos tres partidos contra el de mañana, Torrelavega, Racing y Zaragoza, ¿se podría hablar de que siete puntos estaría bien? La verdad es que estaría muy, muy bien. Sabemos lo difícil que es, lo igualado que está la categoría y nosotros vamos a luchar por ello, nosotros vamos a luchar por ellos, pero vamos a empezar partido a partido. Vamos a ir a Torrelavega, un equipo con muchas necesidades, muy, muy agresivo en el campo, muy bien plantado, que tiene una buena plantilla y que el resultado está haciendo que esté un poquito bajo en la clasificación, pero bueno, tenemos que ir con todas las ganas del mundo a traernos los tres puntos. Este domingo en Torrelavega hay una campaña que ha iniciado el club para que todo el mundo acude al campo, las casas comerciales han regalado entradas, ¿el ambiente puede influir a los jugadores? Bueno, no sé, la verdad es que es un partido más, los futbolistas cuanto más gente hay en la grada, pues mucho mejor, lo único que estas iniciativas va a ser difícil que continúen teniéndolas todas las semanas. Entonces, bueno, todo lo que pueda ayudarles a ellos muy bien, pero para nosotros no va a ser ningún incondicionante más que ojalá que el campo esté bien lleno, que sea bien bonito y que nos vengamos con los tres puntos y muy contentos.